Y bueno, el otro tema que sacudió esta semana a las entrañas de la 4T, pues fue este desafío que lanzó el gobernador saliente, no el entrante, saliente de Jalisco, Enrique Alfaro. A ver, hay que reconocer algo, Enrique Alfaro entrega su banda el 6 de diciembre, hasta ahí, es decir, le quedan 3 semanas, él podría sentarse a navegar las aguas tranquilas en su salida, y sin embargo, después de ver el presupuesto federal para este año, se indigna y dice, no podemos aguantar los jaliscienses que nos estén escamoteando recursos públicos de nuestras participaciones, que ya de por sí están bastante menguadas porque pasa con Jalisco, lo que pasa con Nuevo León, con Estado de México, y con otras entidades, Guanajuato, Chihuahua, que aportan mucho en su producción, en sus impuestos, al pacto fiscal, y lo que reciben de regreso son migajas. Y ya, Enrique Alfaro salió a decir, señores, en los últimos dos años, nos han esquilmado, nos han rebajado, cuatro mil millones de pesos en una, y tres mil ochocientos millones en un segundo, en este último año. Se ha pisoteado a Jalisco. Exactamente. Se ha pisoteado a Jalisco. Por tanto, ¿qué decretó, o qué solicitó, o qué envió al Congreso local? Una propuesta para escindir, cortar a Jalisco del famoso pacto fiscal. ¿Qué significa eso? Pues que Jalisco ya no le entregaría a la Federación los dineros de los impuestos, que los administraía para sí mismo, y él se tomaría las causas, cualquiera que éstas fueran, de salud, de educación, de lo que fueran, con sus propios recursos. Esta ha sido una pesadilla, que yo recuerdo en mis cincuenta años de periodista, que ha rondado desde tiempos de Echeverría. Muchas veces el empresariado de Nuevo León, con gobernadores afines, en su momento un Martínez Domínguez, por ejemplo, pegaron la mano en el escritorio diciéndole a Doña Fede, estamos hasta el cansancio de que mandemos cien y nos regresen diez, que es que para la redistribución. A ver, nadie está en contra de que se redistribuya la riqueza, pero para que se redistribuya la riqueza, primero se tiene que crear la riqueza, y no puedes asfixiar a las entidades que están produciendo riqueza, porque la riqueza va a decrecer, y las necesidades de la gente que menos tiene van a crecer, y va a haber menos empleo y más necesidad de tarjetitas del bienestar. Ese es el famoso, el llamado Estado Benefactor, le han llamado los tradicionalistas de izquierda. Pero dicho eso, recordemos algo. La promesa de campaña del candidato, post foronto Samuel García de Nuevo León, estuvo fingada como punto número uno en que iba a llegar a revisar el pacto fiscal, porque no era posible que Nuevo León tuviera que andar mendigando cada año mendrugos de pan cuando produce lo que produce, y que tampoco era justo que tuviera la cantidad de deuda que existía, porque tenía que andar tapando agujeros desde las épocas de Natividad González Parás desde las épocas de Rodrigo Meina todas, y la deuda hoy en Nuevo León es la más onerosa, la más grande que tiene proporcionalmente cualquier estado de este país es decir, el estado de insignia el que produce resulta que no le alcanza lo que le mandan y eso es un motivo para analizar un tema pero no le alcanza y hay que pedir prestado ¿qué pasó en el trayecto? ¿por qué Samuel abandonó esa promesa de campaña? pues porque el señor monarco de Macuspana estando en Palacio Nacional lo colocó contra la pared por algo que le encontró y entró al mismo sistema de extorsión y santaje que le hicieron al ministro Pérez Dayán para que votara en contra de la reforma judicial bueno, aquí muchachito de Nuevo León te me apaciguas y no me pones el mal ejemplo y yo me encargaré de que te lleguen recursos para tu presa el cuchillo y para la presa libertad y para tus metros y para todo con contratistas previamente palomeados ah, no, no, no palomeadísimos contratistas que ya estaban prefabricados y dichos desde Palacio Nacional bueno ¿qué pasa con esto? el estado de Nuevo León entra en una vorágine de gasto que termina por tener hoy un estancamiento por problemas políticos que nos lleva a que se proponga en el presupuesto 20-25 una deuda nueva sobre la que ya está que es la récord del país de 17 mil millones de pesos ¿sí? esto contrasta con lo que está haciendo hoy Alfaro que dice señores yo no me puedo ir pudiéndose quedar repito tranquilo calladito tener más bonito que venga el señor Lemus nuevo gobernador de Jalisco Pablo Lemus también emesista a plantear el asunto no le está enmendando la plana diciendo la tarea de Ricardo Alfaro a Lemus para entrar en la negociación con la Secretaría de Hacienda de Ramírez de la O Ramírez de la O ya respondió muy tarde ¿qué fue lo que dijo? a ver dijo señores todo está prácticamente lo que dijo parafraseando es todo está perfecto pero se tiene que hacer la redistribución tal y como está el presupuesto ya está completamente armado y el reclamo de Alfaro había sido estamos llegando a esta instancia porque una y otra vez pedimos audiencia con el Secretario de Hacienda para hacerle saber que no se puede negociar el modelo educativo y el modelo de salud de Jalisco eso no puede ser motivo de negociación en la mesa con la Federación año con año máxime cuando estados como Jalisco y Nuevo León históricamente han procurado políticas de prudencia fiscal es decir ¿por qué estamos en este problema? Y Rogelio Ramírez de la O es el rostro al cual siempre se han encontrado estados como Jalisco y Nuevo León es decir es uno más dentro de un sistema que ya está completamente obsoleto Alejandro lo que está haciendo Alfaro es realmente muy interesante en el juego político nacional yo no me imagino a un presidente priista de hace 20 30 años que ha tenido ese control sobre los gobernadores como se está teniendo ahorita recordamos a muy pocos gobernadores que generalmente eran del norte del país como Oscar Flores Tapia en Coahuila como Jorge Treviño aquí en Nuevo León como los empresarios en el norte del país en Sonora en Sinaloa que se enfrentaban al gobierno federal y les decían sus verdades y los presidentes en ese momento los terminaban corriendo los terminaban juzgando estamos hablando que eso fue hace 40 50 años hoy tenemos es tal el control que se guarda sobre el presupuesto en el país y va a ser peor que lo que hace Alfaro antes de ir es el último grito de auxilio y el último llamado de atención a lo que está pasando no está bien porque todos estamos viendo que gobernador morenista o no morenista para poder acceder a un presupuesto a un proyecto a un proyecto importante una petición hay que pasar por el escritorio de Andrés Manuel López Obrador y de su hijo Andy y de los amigos y los contratistas y demás es decir el país no está muy lejos de lo que era en el prismo más rancio de Echeverría o de Miguel de la Madrid o de López Portillo tenemos pero es más descarado eso es lo importante no hay no hay el prurito de la vergüenza eso es lo importante y vemos a gobernadores como Manolo Jiménez en Coahuila con serios aprietos económicos como Samuel García por su pecado de ser priista así es con serios aprietos entonces lo que hace Alfaro hoy creo que es una deberían de voltearlo a ver los demás gobernadores y tratar de ver que se puede sacar porque si no estás estamos dándonos cuenta que si no estás con Morena y con los designios te terminan mandando a un delegado este a tu estado que controla la chequera como le está pasando a Manolo Jiménez con la dupla de Cecilia Guadiana con Américo Villarreal Junior recuerda en nuestro auditorio quién es esa dupla y qué características tiene Cecilia Guadiana la hija del ex senador Armando Guadiana empresario también del carbón proveedor de CFE que es pareja política y sentimental del hijo del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal el mismo el mismo Américo que estuvo manejando los dineros oscuros de Sergio Carmona para llevarle a su papá que era delegado su papá médico era delegado en Sinaloa para ser gobernador a la hora controvertidísimo Rubén Rocha Rubén Rocha y nada más como comentario aparte antes de regresar al tema del pacto fiscal pues tan vigente sigue la red del difunto Sergio Carmona que ahora se incorpora a la Cámara de Diputados a Alberto Vega el delegado de Infraestructura que le entregó contratos firmados por él a las empresas de Carmona del mayor huachiculador de este país el último gobernador priista del país Manolo Jiménez tiene dentro de su estado al hijo del gobernador Américo Villarreal así es está preparando el terreno con la chequera abierta de los apoyos sociales es correcto para arrebatarle la gubernatura al PRI pero a ver lo que le está pasando a Jalisco le va a pasar a Nuevo León probablemente le va a pasar a Coahuila esto va a ser un efecto dominó y que eventualmente también va a alcanzar a los gobernadores de Morena porque ya el modelo fiscal está completamente roto está absolutamente topado a ver veamos el contexto de lo que es el paquete económico y el presupuesto 2025 número uno tenemos el déficit más alto en tres décadas casi 6% del PIB lo cual no es poca cosa número dos no hay espacio fiscal 67% de los recursos de la recaudación tributaria se gastan ya en partidas inamovibles del costo financiero de la deuda y del gasto en pensiones es decir que queda nada más el 33% de los recursos de recaudación para absolutamente todo el demás y además ya tienes 800 mil millones de pesos comprometidos en programas sociales eso es un tema tiene la presión de las calificadoras encima que si México pierde el grado de inversión se añaden 70 mil millones de pesos anuales al costo financiero de la deuda y tienes además un presupuesto fincado en los alfileres de expectativas de crecimiento económico desmedidamente optimistas el gobierno espera que México crezca en promedio 2.5% anual lo cual es un punto porcentual por encima de lo que es el consenso del mercado si no se cumple la expectativa de crecimiento difícilmente se va a cumplir la meta de déficit fiscal si no se cumple la meta de déficit fiscal entramos en problemas va a venir un problema severo a mí Rodrigo y Alejandro me extraña muchísimo el rol que de pronto empezó a jugar Ramírez de la O en una especie de acción defensiva diciendo y criticando y censurando a los que no opinan igual que él en su optimismo es muy sencillo en las cifras no es como en la política en las cifras el numerito llega inevitablemente al mes a los dos meses a los tres meses y vamos a ver que lo que hemos estado diciendo aquí en Código Magenta y muchos más analistas analistas claro es están las cifras optimistas y la realidad nos va a alcanzar pero regresando al punto de origen de la propuesta de Enrique Alfaro yo creo que de una u otra manera va a venir un sape un castigo político y en eso habría que pues defender al gobernador de Jalisco porque van a tratar de callarlo ¿por qué? porque como dice el chapulín colorado que no cunde el púnico ¿por qué? porque si a la federación hoy hubiera los arrestos en la oposición que no los vemos ahorita para que los estados opositores a Morena entiéndase Nuevo León Jalisco Guanajuato Coahuila Durango Chihuahua ¿cuál me falta? para le contar Chase dijera vamos a armar un bloque de revisión al pacto fiscal a ver la palabra pacto es acuerdo así es no es imposición hoy como bien lo dijo Enrique Alfaro no nos recibe ni siquiera para platicar en qué queremos hacer las cosas y cuánto nos toca y por qué qué proyecto qué queremos o sea lo que tienes que andar haciendo es lo que pasaba en los tiempos del panismo y del prianismo digámoslo así de andar buscando el gran negocio de bajar recursos claro que también lo hizo en su tiempo con maestría y doctorado el ahora primer damo de Aguascalientes Luis Alberto Villarreal claro ahora casado con la gobernadora Teresa que ellos dos tuvieron esa situación del baje de bajar los recursos bueno ahora la pregunta es en función de qué se van a asignar habría que meter en la lupa para ver a qué estados les están dando más a quién están dando menos es cuestión política de un partido es cuestión de caerme bien y lo más importante a quién se le fueron las pifias en los presupuestos de la universidad nacional autónoma de méxico el lamentable error como lo dijeron y al politécnico nacional mientras que a las universidades del bienestar en telequias por ahí marca patito les aumentaban el 99 99% del presupuesto a las universidades serias con investigación profunda con muchas exigencias y demás a las que les fue bien les aumentaron 3.5 o 4% apenas para liberar la inflación y ese famoso error de la unam y el poli alguien lo va a tener que pagar lamento que en este presupuesto ya existan dos muescas en las cachas de la pistola de Ramírez de la O uno de ellos estos errores que la presidenta Claudia Sheinbaum pegó en la mesa y dijo hay que corregirlos pero dos la el mal ejemplo porque así lo ve la 4T el mal ejemplo de que un gobernador saliente esté incitando a la rebelión para decir seremos autónomos nos separamos del pacto fiscal y cada quien que se rasque con sus uñas ¿cuántos lo van a seguir? veremos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.